En el objetivo, con esta subida Con esta gran mentira, nos voy a arrepender Cuando llegan al momento, alivio a todos los alfabos Con esta gran mentira, nos voy a arrepender Cuando llegan al momento, alivio a todos los alfabos Cuando llegan al momento, alivio a todos los alfabos Con esta gran mentira, nos voy a arrepender En el objetivo, con esta gran mentira 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 Y cuando llegue a el tiempo de Dios, hay tantos salvados No me da la mentira, no voy a desprender Que no te watara, no voy a desprender No me da la mentira, no voy a desprender No me da la mentira y no voy a desprender Tía de toque, yo lo tengo aquí ¡Y a esaべta loco! No te llike, no te llike Viento, no me suo constró Y a grabé, no sabio, tu mi espé No te llike, no te llike ¡Gracias por ver el video!